La Policía Nacional Civil realizó el traslado de 118 miembros de pandillas que desde hace varios meses guardaban prisión en las Bartolinas del Sistema de Emergencias 911 de Sonsonate. La remoción se hizo para el penal de máxima seguridad de Izalco por ser miembro de una estructura delincuencial. De acuerdo con el subjefe de la PNC de Sonsonate, Moisés Rodríguez Peraza, desde esta semana se comenzó a trasladar a los miembros de pandillas de dos estructuras que se encuentran detenidos en las Bartolinas de la PNC. La tarea es dejar a cero las Bartolinas de la Policía por el hacinamiento que tenemos y pues ya nos dieron la orden de que lo más pronto posible hagamos la tarea de llevarlos a los diferentes penales donde ellos nos están dando cupo. En este día pues vamos para el penal de Izalco. Según la policía en las siete celdas de las Bartolinas habían hasta noviembre más de 700 privados de libertad, pero desde el mes anterior comenzaron a desalojarlas con el traslado de más de 200 reos comunes. El traslado es constante. La semana pasada tuvimos 25, también tuvimos un día de 30. Este lunes llevamos 15. Los traslados han sido constantes. Ese día es el traslado que llevamos más personas, que son 118. Pero antes de que se termine el año pensamos trasladar 150 más. La mayor cantidad de traslados se ha hecho en estas últimas semanas, donde se han utilizado dos camiones que van con seguridad de la Policía Nacional Civil y miembro de la sección táctica operativa. Briseida Morán, TBS Noticias.